Hola buenas, bueno en este vídeo vamos a ver cómo cambiar la carpeta de descarga de juegos de destino en tu Steam o si tienes un juego por ejemplo en el disco local C y lo quieres mover al D pero no sabes cómo hacerlo tranquilos que yo os explico cómo hacerlo y vamos ya bueno pues lo primero es abrir vuestro precioso Steam y aquí a la izquierda, es que no se ve, aquí arriba a la derecha tenemos Steam Steam que es humo no, es vapor en inglés pero bueno nada lo han puesto así, vapor volvamos a Steam y vamos aquí a parámetros, nos dirá si tenéis en castellano pues si tenéis en inglés seguir más o menos, ahora nos sale este pequeñito menú aquí pues bueno yo ya tenía en descargas tenemos que ir a descargas ¿Vale? ¿Legenda de descarga? ¿Canaria Island? ¿Qué? ¿Qué engaño es este? Lo voy a cambiar, no sé, no sé en qué afecta esto, no es mucho pero lo voy a cambiar Japán, no, Japán no, a ver, Madrid o algo así voy a poner Madrid, venga, así, no sé, no sé en qué afecta, da igual vamos aquí a bibliotecas de contenido, que es lo que nos importa ¿Vale? muy important, very, very important y le damos a carpetas de bibliotecas de Steam y aquí nos sale este otro menú que esto es lo que buscáis vosotros yo tengo dos, en el C y en el D, ¿Veis que el D tiene una estrellita? porque es donde bajo todos mis juegos, aquí están todos mis juegos en el C solo hay esto, que no sé ni qué es, pero ahí está ¿Qué pasa? Si tú quieres añadir uno más, le das aquí y añadir otra biblioteca pues sí, ¿por qué no? La E, voy a añadirla, no la voy a usar, pero la voy a añadir pues la añades así, aquí está un poco escondido, esta barra, bajas y añadir ¿Vale? Ya tengo otra, dos, tres topes y mira, te dice hasta cuánto tienes libre mira, están a puntos todos, en juegos hay, mira, hasta aquí juegos esto ocupado y esto libre, ¿eh? y esto, esto libre, ¿eh? poquito, poquito pero bueno, da igual, si ahora quiero, digo yo, todos los juegos en vez de que bajen ahora al D no, quiero que bajen aquí al E y de hecho, a ver, voy a eliminar esta eliminar unidad, le doy otra vez porque claro, déjame elegir otra ubicación, claro le voy a aceptar añadir porque quiero hacer aquí en el C, o sea, no, en el E pero en una carpeta que se llama Games, aquí está, ¿vale? E Games no en el E, a secas, ¿entendéis? E Games pues le das a hacer seleccionar los carpetas de biblioteca Steam nuevas deben estar vacías ah, pues deben estar vacías, no lo sabía, perdón, mister pues nada, ¿qué quiero hacer la C principal? pues aquí a los tres puntitos, esto va a hacer con preterminada Fium, ya está, ya ha cambiado ahora todo lo que baje va a ir al C y le damos aquí examinar carpeta que veremos que está esto, Steam, Steam Maps ¿vale? pero no, 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 yo quiero que este sea el predeterminado así que lo vuelvo a cambiar le doy a examinar carpeta y esto estará más lleno ¿qué pasa? que ahora dices no, es que yo tengo, mira, el Warhammer este verminite, verminite, no sé cómo se pronuncia quiero pasarla de aquí al C, a otra unidad porque es que no me deja, si no, el Steam tiene que estar en la principal bueno, lo que sea, seleccionamos esto clink y aquí tenéis, o desinstalar o mover pues si le das a mover ¿a dónde quieres mover? a la unidad C, porque es que no hay otra no he añadido otra y simplemente le damos a mover y ya se movería de ubicación el juego este y ya está, eso es lo que vosotros queríais ¿no? pues ya lo tenéis anda, corred ahí a mover todo lo que tengáis anda, 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 que me tenéis, que me tenéis negro muchas gracias por el vídeo, darle a like si te ha gustado suscríbete para más consejos y nos vemos adiós